Que tengamos quórum para poder iniciar esta sesión, si eres tan amable. Con muchísimo gusto. Bueno, se está registrando la asistencia en la plataforma y me parece que ya tenemos quórum, lo cual área legal es los acuerdos que tomamos en esta sesión. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto verles de esta manera. Esperemos que muy pronto podamos vernos ya físicamente. Y bueno, la intención de nuestra convocatoria de esta mañana es ya empezar a formalizar la estructura que irá haciéndose cargo del desarrollo de la licenciatura en educación inicial. Este proyecto común que hemos asumido por ahora 15 universidades y con el apoyo de Anuyes, de Sipina y de las subsecretarías de educación superior y de educación básica. Les comento rápidamente, la idea es presentarles ahora la estructura, tanto suprainstitucional como intrainstitucional. Me voy a permitir compartir la pantalla para exponer esto rápidamente e ir adelante. Miren, como pueden ver, la estructura es realmente muy sencilla. Existe un consejo decisor. Hoy estamos conformando este consejo decisor que estaría formado por todos los rectores y titulares de las instituciones de educación superior y que están convocadas a realizar conjuntamente esta licenciatura. Además, son miembros honorarios de este consejo decisor. Aquí la flechita está mal, debería estar arriba porque son parte del consejo también como miembros honorarios. La subsecretaria de la subsecretaria de la subsecretaria de educación básica, la ANUES y el SIPINA. La idea es que este consejo decisor tenga un presidente o presidenta que fungirá como la máxima autoridad de toda esta estructura y representará desde luego a este consejo decisor un secretariado técnico cuya función será realizar toda la chamba organizativa de la propia licenciatura y un comité académico que ese ya se conformó, que fue el que trabajó la primera versión del plan de estudios que ustedes conocieron en nuestra reunión anterior. Cada universidad, desde luego atendiendo a su autonomía, lo que queremos es sugerir a cada universidad que replique en esta estructura dentro de sus universidades. Es decir, que haya un comité institucional intrauniversitario de la licenciatura, un presidente que en este caso sería el rector de la propia universidad, habría que nombrar un secretario o secretaria técnica que estaría en comunicación con el secretario técnico general y desde luego también una coordinación académica que es la que paulatinamente se encargaría de organizar el trabajo de los grupos especializados que se vayan formando en la educación inicial, los cuerpos académicos y eventualmente las redes que vayan surgiendo en el mediano y en el largo plazo. Se trata de una estructura que permitiría la comunicación entre la que hemos llamado aquí estructura extrauniversitaria, o superinstitucional, y los equipos de trabajo de las propias universidades. El consejo decisor se articularía entonces con los consejos intrainstitucionales, perdón, me tenía yo aquí otra diapositiva, ahí está. Esta sería, digamos, la estructura general, ¿no? Y la idea, como decía, es facilitar la comunicación. También el consejo decisor, pues nos reuniríamos probablemente un par de veces al año, ¿no? Y después seguramente lo haremos con menos frecuencia todavía, o en las ocasiones en las que sea necesario tomar alguna decisión en función del desarrollo que vaya teniendo la licenciatura. El trabajo fuerte estaría en la secretaría técnica y la comunicación directa sería entonces entre el secretario o secretaria técnica de este consejo y los de las universidades con quienes se iría desarrollando todo el trabajo, ¿no? Como se imaginan, ya algunos hemos tenido algunas experiencias en estos proyectos interinstitucionales y hay siempre cosas que resolver, armonizar la legislación, establecer procedimientos. Por ejemplo, una cosa que tenemos inmediata es establecer una serie de alineamientos para el funcionamiento del consejo, etcétera. Además de, pues ya ir implementando las diversas partes que constituyen todo el proyecto, nomado, que tenemos ya prácticamente en puerta, y las salidas alternas, incluso la posibilidad de una maestría y un doctorado en la misma materia. Entonces, bueno, pues esta sería la estructura. La idea de nuestra sesión de hoy es formalizar el consejo decisor con la presencia de las y los titulares de las universidades, nombrar a un presidente de este consejo y, desde luego, también al secretario o secretaria técnica. Entonces, bueno, dicho lo anterior, yo le pediría al señor subsecretario que asumiera ahora la dirección de la reunión para que podamos proceder a la toma de protesta del consejo decisor y después a los nombramientos correspondientes. Y con eso daríamos fin a la sesión. No sé, señor subsecretario, si quieras, si hay preguntas o algo así sobre la estructura de este consejo. Y si no, pues pasamos quizás a la toma de protesta. Entonces, si hay alguna pregunta o algo de la estructura. Sí. Si no la hubiese, entonces, bueno, les damos la bienvenida a quienes se han unido. Ahora está por ahí ya el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Está Daniel Ponce, también del CIPINA. Saludo, buenos días. Y, bueno, ya el rector Adolfo Pontigo también está por ahí. Entonces, creo que ya tenemos el quórum, ahora sí ya verificado. Y podríamos, entonces, proceder, querido subsecretario, como máxima autoridad de la Secretaría de Educación Pública presente en esta sesión, pues yo te pediría que nos tomaras la protesta a los miembros del Consejo Decisor. Muy bien. Digamos, no hay ningún protocolo para la toma de protesta. Entonces, quisiera tomarles la protesta para los integrantes de este Consejo Decisor para todo el planteamiento de la licenciatura de interinstitucionalidad en educación inicial y gestión de instituciones. Entonces, sí, como suele decirse en estas tomas de protesta, bueno, básicamente ustedes se comprometen a cumplir con el planteamiento fundamental de esta gloriosa, digamos, carrera con este proyecto interinstitucional que además tiene un reflejo muy importante en la construcción de un trabajo entre nuestras diversas instituciones, pero que sobre todo convierte en el artículo tercero de la letra, lo lleva adelante en cuanto a la educación como un derecho humano que básicamente tiene como punto de partida la educación inicial. Si están de acuerdo, por favor protesten y en correspondencia tendrán todo nuestro apoyo y además el país como se dice este gran esfuerzo y si no también se lo reclamará si no logramos este propósito por esta improvisada toma de protesta que son los elementos por favor si están tan amables protesten protesten por favor protesten por favor protestamos y protesto y protesto y protesto y protesto muchas gracias protesto protesto muy bien bueno, tomada la protesta seremos Luis y eres tan amables y el punto gracias sí bueno ahora lo que correspondería sería el nombramiento de quien presidiría este consejo les pregunto a las y los miembros de nuestro recién protestado consejo si desean proponer nombres para para esta posición el rector Luis Felipe Guerrero Agripino por favor sí muchas gracias me voy a permitir formular una respetuosa sugerencia yo creo que estamos hablando como aquí ya hemos dicho en otras ocasiones de un extraordinario proyecto y que este proyecto surja desde la iniciativa de la educación superior nos permite visualizar muy claramente esa perspectiva de derechos humanos de la educación y para que eso sucediera y para llegar a este momento se han requerido voluntades de todas las presentes y liderazgos y aquí ha sido muy importante el liderazgo del doctor Luciano Concheide y el liderazgo no solamente desde la posición como autoridad educativa en el país sino también se ha puesto de manifiesto su liderazgo académico su vocación y su enorme compromiso con la causa educativa entonces yo me permito proponer al doctor Luciano Concheiro como presidente y de una vez que tengo el uso de la voz pues me permito proponer en la Secretaría Técnica al doctor Luis González Plasencia que ha mostrado ese empeño esa capacidad ese talento y ese seguimiento al doctor Concheiro en esta iniciativa me permito proponer a ambos han hecho un extraordinario trabajo para llegar aquí el día de hoy y se pone de manifiesto algo que suele suceder en la educación en las universidades que cuando alguien hace un extraordinario trabajo la recompensa que tiene es que se les da más trabajo por eso formulo mi respetuosa propuesta para ambas posiciones son ustedes muy amables gracias gracias rector tengo al doctor Dante Salgado y al doctor Carlos Natarén con la mano levantada por favor rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur muy buenos días me parece que el rector Luis Felipe Guerrero Agrippino ha sido muy elocuente suscribo al 100% sus palabras y solamente agregaría que lo que él dijo nuestra institución reconoce un liderazgo inteligente y generoso desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala con una experiencia acumulada en este trabajo interinstitucional ojalá que mis colegas rectoras y rectores compartan esta opinión y me sumo totalmente a la propuesta que se ha hecho reconocemos obviamente en el subsecretario Concheiro y en su extraordinario equipo que lo acompaña empezando por la doctora Carmen Rodríguez quien también ha sido afortunadamente para para nosotros un punto constante y permanente de apoyo no tengo duda de que el proyecto es generosísimo de cara a lo que el país necesita fortalecer su educación desde los años iniciales me parece que estamos mandando un extraordinario mensaje en la construcción del proyecto y en la dirección si todas y todos apoyamos esta propuesta del rector Guerrero Agripino me parece que estamos garantizando de antemano el éxito del proyecto muchísimas gracias y muy buen día muchas gracias rector antes salgado doctor Carlos Natarén rector de la Universidad Autónoma de Chiapas muchísimas gracias mi estimado Luis yo también como es me parece que no puede ser de otra manera me quiero sumar a la propuesta de Luis Felipe del señor rector de la Universidad de Guanajuato permítanme compartirles mi experiencia como recién designado rector en diciembre del 2018 nos convocan a una reunión a la subsecretaría de educación superior no tenía el gusto de conocer al doctor Concheiro se sienta con nosotros y lo primero que dice es que tenemos que repensar la educación superior con una visión de estado me parece que de diciembre para acá imagínense el shock para mí llegando en ese momento como rector de una universidad en crisis pensando en cómo sobrevivir el fin de año escuchar en esa idea esa idea importante que es repensar la educación mexicana la educación superior con una visión de estado me parece que de diciembre del 18 para acá hemos sido todos testigos de que el trabajo que ha encabezado el doctor Concheiro es justamente esa idea vamos a rehacer y reorganizar un sistema de educación superior pensando en el estado mexicano y en las necesidades que tiene yo no puedo hacer más que aplaudir la propuesta y respaldarla completamente estoy seguro que muchos rectores compartirán mi opinión y respecto de Luis del doctor González Pacencia pues tengo el honor de ser los amigos de hace muchos años sé de su capacidad de trabajo sé que lo que se ha dicho es cierto en derecho procesal se habla de la carga de la comparecencia así como hay carga de la prueba existe la carga de la comparecencia en el sentido de que le das trabajo al que aparece trabajando y en ese sentido pues el ya un trabajo previo hasta llegar hasta aquí y lo único que puedo agregar además de sumarme y felicitar que Luis se haya aventado de una vez hacer las dos propuestas en obvio de tiempo es mencionar que el hecho de designar al secretario técnico no quiere decir que le vamos a dejar todo el trabajo en los hombros de Luis que se ven que son muy capaces sin embargo sabemos que están muy dispuestos a colaborar y a trabajar en este proyecto que realmente va a incidir en el futuro de este país muchas gracias Luis muchas gracias no sé si hay alguna otra participación si Luis da mayor segundo adelante en este ingeniero nada más para secundar la propuesta de ambos totalmente identificados con la propuesta que hicimos nuevamente creo que nos vive muy bien con ustedes al frente tanto al doctor Collero como contigo Luis muchas gracias amigo rector pues si hubiese alguna propuesta distinta ahora sería el momento de manifestarla y si no creo que podríamos proceder a la votación señor subsecretario como ha dicho el rector Felipe Luis Felipe Guerrero podríamos bueno primero votar la propuesta para presidente la propuesta de que me val se exponda que que sea él quien tome las respectivas protestas al doctor Luciano Conchero y al conservador si está de acuerdo señor secretario ejecutivo de Anuyes y como no será un honor un honor doctor Luciano Conchero protesta usted ser presidente del consejo decisor del modelo de vinculación para el plan de estudios de la licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones felicidades doctor Conchero muy bien doctor Luis González Pacencia rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala protesta usted como secretario técnico del consejo de vinculación para el plan de estudios de la licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones sí protesto felicidades a ambos es un honor para mí gracias muchas gracias felicidades y muchas gracias doctor Jaime Valls Esponda pues le doy la palabra al presidente del consejo al doctor Luciano Concheiro para que pues nos dé un mensaje y podamos ir cerrando la reunión muchísimas gracias Luis Armando González Plasencia rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala hoy nuestro secretario técnico de este órgano decisor saludo también al representante del subsecretario Marcos Bucio que se disculpó por no poder participar en esta en esta reunión también saludo a Daniel Ponce que se encuentra también representando a Cipina con Ricardo Bucio sí y a nuestras queridas sí las suertes que contamos con dos fantásticas rectoras aquí con nosotros y al resto de los rectores y directores aquí presentes en este esfuerzo que hay que decirlo con mucho empuje creo que trabajo en equipo con Luis Armando González Plasencia ha sido un gusto realmente participar en iniciativas que tienen que ver con el pensar hacia adelante con tener un horizonte histórico para la educación superior yo me atrevo a plantearlo de esa manera cuando efectivamente decía nuestro querido Natarén pues estamos ocupados en lo inmediato a veces ni tiempo tenemos ya de voltear a ese horizonte y yo creo que hoy tiene este carácter esta perspectiva yo creo que reunidos aquí con el propósito de integrar este órgano colegiado que va a tomar las decisiones para poder instrumentar la licenciatura de interinstitucionalidad en educación inicial y gestión de instituciones como verán ustedes se le colocó un nombre complicado para tenerlo presente ahí entre todos nosotros pero es para recuperar el doble armado que se que se tiene aquí es interinstitucional y por el otro lado lo que significa digamos plantearnos la educación inicial y una formación a nivel superior para este propósito además de pensar en la gestión y por tanto en el doble armado de lo que significaría cerrar la pinza en este sentido estamos cumpliendo también con el compromiso que asumimos en las instituciones de educación superior de promover que se conciba la educación como un derecho humano yo creo que esto es fundamental además sobre todo teniendo por sede virtual nuestra casa dirigida por nuestro rector el tema de los derechos humanos acaba siendo desde la educación un punto central y que esta tenga una perspectiva de igualdad sustantiva nos parece que modifica el marco en el cual estamos imaginando o trabajando por la educación nos obliga a abrir como ya decía yo un horizonte distinto para nosotros es fundamental que el derecho a la educación refleje tanto en sus planes y programas de estudios como en toda la pedagogía y ahí hay el otro elemento fundamental de este proyecto una revolución también pedagógica le dé un sentido de inclusión en un marco de diversidad que es otro de los rasgos fundamentales que recupere la perspectiva del desarrollo sostenible la excelencia la inclusión la interculturalidad e igualdad de género no queremos dejar de plantear esto porque son nuestras palancas nuestros determinantes para ese horizonte alrededor de este compromiso este equipo de especialistas que hoy le rendimos digamos todos los honores porque la iniciativa digamos nos corresponde en términos de nuestra responsabilidad pero quien llevó adelante la propuesta específica además de todo el impulso que pudieran recibir directamente de todos nosotros fue ese equipo de especialistas insisto en ello que unió todos los esfuerzos para construir un plan de estudios para esta nuestra licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones para hacer efectivo el derecho a la educación desde el nivel inicial hasta la educación superior esta labor está en concordancia hay que decirlo con la estrategia nacional de atención a la primera infancia desarrollado en la SIPINA que es un instrumento que delinea estrategias y ejes dentro de un marco de acción integral e interinstitucional para materializar los derechos de niñas y niños de la primera infancia esto es estamos en una estrategia general y esto es muy importante que se refleje también en nuestra responsabilidad como fruto de estos esfuerzos y con la finalidad de establecer una estructura para coordinar organizar y dar seguimiento a la licenciatura de interinstitucionalidad en educación inicial y gestión de instituciones estamos hoy aquí de plácemes para desarrollar esta digamos y para ir cerrando esta primera sesión de trabajo donde quedó integrado el consejo decisor pero también podríamos decir en esta reunión tan importante donde agradecemos a cada una de ustedes y cada uno el haberse dado el tiempo para estar aquí juntos tenemos una gran representación nos une con Anuyes Jaime Valls no es una formalidad que nos haya tomado la protesta es toda una visión también de Estado en trabajar no en términos corporativos con Anuyes si Anuyes tiene su propia organización su visión está en una perspectiva de construcción y bajo la dirección de Jaime Valls siempre nos presenta como aliados yo diría somos algo más que aliados sin acabarnos de confundir y de integrar sino creo que tenemos un sentido de colaboración un principio de reciprocidad en todo lo que vamos haciendo que nos ha hecho en muy pocos meses muy fuertes a un sistema de educación superior que va en confluencia y que ustedes son la gran muestra de cómo integrar un sistema nacional efectivo que tomará forma en unos cuantos días en la ley general de educación superior les saludo a nombre del secretario Moctezuma lo quise dejar precisamente al final para subrayarlo estamos en esta estrategia con el secretario el subsecretario Bucio en particular pero es la Secretaría de Educación Pública en su conjunto representada básicamente por su titular el maestro Esteban Moctezuma Barragán que hoy estamos haciendo digamos realidad el artículo tercero y esta gran transformación en la educación un abrazo a todas y todos realmente creo que hoy tenemos un muy fuerte llamémosle así arranque en esto de tomar decisiones también el nombre puede ser así fuerte de un órgano deciso pero son fundamentales cuando lo que queremos ser es ejecutivos construir cosas creo que esto es determinante muchas gracias Luis un abrazote para todas y todos gracias doctor Conchairo antes de finalizar la reunión también yo quiero agradecer el apoyo de Anuyes sin ellos no habría sido posible que tuviéramos esta licenciatura en común el primer día que nos sentamos a trabajar con Jaime él respondió positivamente su equipo de trabajo apoyó notablemente en toda la construcción de este modelo por supuesto también quiero agradecerle al subsecretario Bucio que ha acogido la idea de muy buena manera en una de las últimas ocasiones que pude desayunar afuera lo hicimos justamente con Daniel Ponce y con Ricardo Bucio y con el subsecretario Bucio también ahí planteamos este proyecto lo acogieron de inmediato así que bueno sin ellos esa es la razón principal por la que nos hemos invitado como miembros honorarios a nuestro consejo sin ellos esto no habría sido posible y desde luego también agradecer a las y los rectores que pues han visto con buenos ojos el proyecto que ya han demostrado el compromiso porque miembros de sus equipos académicos se reunieron en el comité académico que empezó a funcionar también ya de manera muy pronta para tener un primer un primer resultado que hemos compartido con ustedes muchísimas gracias de verdad yo asumo esta Secretaría Técnica pues con toda responsabilidad me doy cuenta efectivamente de que es un trabajal ¿no? este pero pues como lo han dicho ustedes esperaremos que que el apoyo de todas y de todos esté ahí también manifiesto ¿no? muchísimas gracias de verdad a todas y todos señor presidente no habiendo otro asunto que tratar podemos dar por concluida nuestra sesión del día de hoy muchas gracias y muy buenos días muy buenos días a todas y todos hasta luego hasta luego buen día gracias felicidades buenos días gracias gracias nos vemos Inge gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo